La fiesta de una niña de 15 años mexicana se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales. Pues la familia hizo una sencilla invitación en Facebook para los habitantes del pueblo, pero hasta ahora han confirmado 1.700.000 personas. Esta es la historia. Hola, ¿qué tal? Los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija, Ruy Ibarra García. Cresencio Ibarra nunca pensó que esta sencilla y muy coloquial invitación se convirtiera en el fenómeno viral del año en México. Y habrá una chiva de, creo que es de 10.000 pesos. En cuestión de tres días, miles de personas desde diferentes partes del país confirmaron su asistencia a través de Facebook y la invitación se convirtió en un evento en la red. Estará tocando el grupo Los Cachorros de Juan Villarreal. También el actor Gael García hizo su versión. En la comida va a estar tocando una banda que se llama... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la banda, la de la comida? A esto se suma la lluvia de memes en la que no podía faltar el de Kim Kardashian. Y pues yo voy lista para matar a la chiva. No sé si la chiva sea real, pero yo llevo un cuerno de chivo. En menos de ocho días, Ruby se convirtió en la quinceañera más famosa. Lucía Méndez ya confirmó asistencia, el grupo Bronco también y hasta Thalía le dedicó una canción. La fiesta será el 26 de diciembre en La Joya, vereda de San Luis de Potosí, que solo tiene 40 casas y 143 habitantes. Ya se ofrecen planes turísticos para llegar hasta allí. Será un día inolvidable para Rubí, quien ya tiene ofertas en televisión y es la nueva embajadora de turismo de su pueblo. En quince días, la invitación a los quince de Rubí tiene más de 20 millones de visitas y un millón 700 mil personas ya confirmaron asistencia. Quedan todos cordialmente invitados.